CR765 Esto es una imagen, garra la familia, este es nuestro ejemplo Acero no suban a mi perno, por cien, mejor que me los bajen La calle viveza me lo exigen, cuatro elementos a mi virgen Si bien toquete del morso, todo desconocido a mi mi mujer Desde la cinta es un tanquino y acá, cuando está con la noita Y que venga al cielo, revita tu oreja como una bomba cómica Nunca tinto lo que he recibido, con la verdad, sin beber Si toda la calle tiene broma, ya he perdido muchos de los míos, terminando frío Indimpensable, notable y estable, mi culpa lavable, mi química y deleble Divierta, pasable, me lo voy a invitar a chale Te criticas y tocales, indestable, no son fiables Ahora las familias son músicos... Estás atentiando, plantas de granña Vamos a la mano Cuantorrilla Ramírez Cuatro de abat Bere Cuatro de la palabra ahí Tan estuviste Ruth Cuatro del acuario Se acumula que fué Está saliendo Al transformative Va el Chino El chino de Edder. El chino de Edder, ese balón para Omando. Va Sebastián, va Omando ahora, cuidado a Omando, Jordi, el chino de Edder. Jordi, 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 Jordi. Va saliendo el chino de Edder, balón para Pantorrilla, va Pantorrilla. Cuidado para Jordi. Contra el, con el chino de Edder, rápidamente Bela, ahí está un flasco Bela, ahí está Bela, una de las revelaciones del chorrito, Bela. El balón para que vaya, la punta Ray Barra y punto caballero, ahí punto caballero, balón para Alonso Maldonado, Alonso Maldonado que recibe la prota, y un balón para que vaya, Alonso Maldonado, un toque de balón para que vaya, Raimundo Caballero, Alonso Maldonado, balte el chorrito, cuidado, se recuperó, balte el chorrito, cuidado, se recuperó el chorrito de la garta, se perdió pero se recuperó, Raimundo Caballero, Bela, Rojo no te olvides todos los nubes y puedes a partir de las 8 de la noche ¡Tenido! ¡Pero! ¡No! Ahí está Belás. Ahí está Belás. Ahí está Belás. Vá Raimundo Coviro. Comparte, dale like a la tradición. Estamos aquí. El chirojo El o Pinto Ramos Pasa el medio CHEROMCOM ¡Va! 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 ¡Los perdidos.... ¡JEROMCOM! ¡epa! ¡Ya ordenada! ¡Guardín! ¡Es una fiesta de salvadura! El chino Eder con el chino Eder con el chino Eder con el chino Eder 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 con el chino Eder El chino Eder con el chino Eder El chino Eder con el chino Eder con el chino Eder con el chino Eder El chino Eder con el chino Eder con el chino Eder El chino Eder con el chino Eder con el chino Eder ¡Ahí va el marido! ¡Ahí va el marido! ¡Ahí va el marido! ¡Cidra mucho! ¡Cidra mucho! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!